Dilo como si lo creyeras. 12 de marzo del 2023. Declaraciones de fe. Yo declaro que soy especial, extraordinario y sobrenatural. No soy uno más del promedio. He sido hecho a la medida. Soy único en su clase. De todas las cosas que Dios creó, Él tiene gran deleite en mí. Yo soy su obra maestra, su más preciada posesión. Mantengo mi cabeza en alto, sabiendo que soy un hijo de Dios altísimo. Hecho a su imagen y semejanza. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. Soy un hijo de Dios. Por lo tanto, todos acerca de mí prosperan. Mi salud y mi finanza prosperan. Las bendiciones de Dios están trabajando en mi vida. Su sabiduría y prosperidad están obrando en mí. Su salud y fuerza están obrando en mí. Gloria a Dios. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy enriquecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y en la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en mis buenas tierras, en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la vejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se machita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. Mi espíritu que viene de Dios tiene un alma. Mi espíritu y mi alma vienen en mi cuerpo físico. Mi espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús, yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente que sea perfecta. Como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que sean alineados como la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tentones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, híganos y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven claro y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana, como la piel de un bebé recién nacido. Y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que se permanezca en su lugar. Y donde necesite crecimiento, libero crecimiento en mi folículo. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula, con sus nervios y sistemas circulatorios, están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta moneda entre sí. Y ejecutando sus funciones adecuadamente, mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, alcohol, nicotina, droga, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medios de comunicación, chisme, procrastinación, pereza, exceto de sueño, letargo y compras convulsivas en cautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvos, animales, medicamentos, no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena motilidad. Mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios le creó para que funcionase y no prohibió cualquier mal funcionamiento o malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria, aleluya, amén. Dios el Padre me ama, yo sé, yo sé. Dios el Hijo me ama, yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama, yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama, 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 yo sé.